cataluña es un lugar un país con una larga tradición de solidaridad con cuba está la experiencia de los casal de amistad con la isla que se agrupan en la plataforma defensa en cuba hoy muy volcados en el envío de contenedores de donaciones de material médico al sistema de salud de la isla para paliar algunas de las graves dificultades que sufre el pueblo cubano pero hoy vamos a conocer una experiencia distinta una experiencia solidaria también desde cataluña pero desde el ámbito individual aunque asistida por la solidaridad catalana organizada sabía antón con su familia viajó a la isla llevaron una donación de material educativo al hospital pediátrico william soler de la habana y bueno vamos a hablar con él sobre esta experiencia cómo surgió de dónde surgió y cómo fue llevada a cabo pues mira soy xavi entón de badolona y bueno hace mucho tiempo que queríamos que queríamos viajar a cuba quería viajar a cuba y como mis hijos ya están grandes pues decidí que era era el momento de poder de poder ir para allá pero nunca nos planteamos el hecho de ir de turistas si conocemos bien la situación de cuba ahora insitu mucho mayor mucho mejor pero realmente pero realmente pero realmente conocemos que bueno la situación del embargo las las reglas que no que no dejan de los acuerdos que no dejan llevar adelante los eeuu estamos al corriente de todos son mis hijos también sí y bueno nos planteamos la posibilidad de hacer algún tipo de ayuda puesto que íbamos y en ese sentido tuvimos el apoyo de casal de cuba porque cuando ya tuvimos tuvimos los billetes tuvimos la certificación de que podíamos llevar una serie de maletas con con un material para allá al ponernos en contacto con el casal de cuba aquí en badolona nos dijeron oye mira hay este proyecto con el hospital pediátrico william soler y el william soler pues estudiamos ese con mis hijos estudiamos ese ese proyecto para ver qué es lo que realmente podríamos llevar y podríamos recolectar sobre todo y fruto de ese de ese estudio pues nos pusimos en contacto con las direcciones de los institutos de mis hijos y con el colegio donde iban antes les expusimos la idea nuestra mis hijos hicieron el cartel lo enviamos y bueno la respuesta de la gente pues fue magnífica como como suele como suele suceder lo que fui lo que hicimos fue recolectar seis seis maletas más un porcentaje que ha quedado aquí pues que ya ya irá con otra persona seis maletas de de juegos juguetes material pedagógico material escolar que se fueron para para cuba sabía hemos visto algunas fotografías de los materiales recibidos en el hospital william soler cómo se produjo la entrega y el reparto en el hospital hay niños enfermos entonces nunca fue nuestra intención ir hasta el hospital y presentarnos allí con las maletas todo esto se realizó a través de un una persona que trabaja en en el en el hospital que mandó que mandó un coche a recoger las maletas sí tuvimos una una charla muy muy distendida y muy la verdad muy muy evocadora y y después tuvimos tuvimos la tuvimos una grata sorpresa porque nos enviaron unas fotos magníficas en las cuales bueno pues se veían los niños con con pelotas había el compañero que lo había que lo había repartido no nos informó mira lo hemos repartido entre logopedia psiquiatría y rehabilitación sí logopedia sí parece que era así y después y después por nada habían ido desde el set desde la séptima planta repartiendo pelotas y se veía pues a los niños con su pelota en la mano y bueno súper súper contentos que bueno más allá de que sean sólo material escolar que no va a incidir en su en su curación bueno siempre va a poder traer un momento de ánimo sí o un momento de distracción de esa situación diaria de de enfermedad a la hora de hablar de la escasez de materiales de medicamentos de material escolar o de cualquier otro producto en cuba cree sabía que es importante mencionar y denunciar el bloqueo la guerra económica de eeuu sobre la isla nosotros hacemos nosotros tenemos una experiencia muy negativa a la hora de hacer de hacer esta esta campaña porque obviamente lo pudimos centrar solo en las escuelas de mis hijos porque al yo ponerme en contacto con los laboratorios que hay aquí en barcelona y al hablar con gente aquí en badalona y hablar con gente de barcelona que tenía contactos en la respuesta fue muy negativa fue a pesar de que estamos en europa como nuestra farmacéutica tiene capital estadounidense no podemos destinar medicinas a cuba con lo cual las maletas que entre comillas habíamos dicho que podíamos llevar con medicinas pues se quedaron no vacías porque las llenamos con material pedagógico pero obviamente es una ridiculez que los ricos hagan esto y quieran seguir con el pie en el cuello de del desarrollo cubano para esta donación familiar tuya contaste sabía con el apoyo del casal de amistad con cuba en badalona que es donde donde vives que piensas de la actividad de estas asociaciones y de la plataforma defensa en cuba que las agrupa ellos hacen un montón de acciones como por ejemplo ir a ir a protestar de delante del de la unión europea de la unión europea que aquí en barcelona está en pasita gracia pues bueno pues se ha organizado y y bueno y son los primeros que dijeron y estamos a tu disposición para ver qué es lo que necesitas te ayudamos porque claro porque por ejemplo de las escuelas para la casa si hubo que llevarlo y enseguida estuvieron se pusieron se pusieron en marcha y consiguieron un coche que en el que pude cargar todas las cosas es difícil es difícil porque el enemigo es muy poderoso y porque tiene las garras pues muy hundidas en lo que en lo que es cuba una vez que estás ahí dentro te das cuenta de que claro son 60 años de desangrado más allá de la organización política de cada país que eso lo tiene que resolver cada país sí lo mismo que aquí tenemos disputas con nuestros respectivos gobiernos sí pues pues allí igual pero no se puede no se puede limitar de esa manera la el desarrollo de un pueblo algo más que añadir sabía pues no animar a todo el mundo a que a que pueda en lo en la medida de lo posible puedan apoyar y se acerquen a los casados a los a las organizaciones de de apoyo a cuba los los gobernantes yo los gobernantes no lo van a no lo van a resolver esto esto lo vamos a poder paliar ojo que estamos hablando de personas individuales como en mi caso y el de mis hijos personas individuales que hemos llevado ahí una manchita sí una manchita en el en la desgracia de la desgracia del pueblo cubano pero que se acerquen que cualquier cualquier pequeña acción siempre es positiva ya lo saben nosotros somos gente en general somos gente muy generosa al que hace el que el que puede hace y el que y el que no puede pues está pero pero vamos que se acerquen que se acerquen a las organizaciones porque realmente se necesita sobre todo más allá de la acción puntual que cambie la pena la mentalidad de las personas y de nuestros gobernantes no hay duda bueno pues muchas gracias sabía antón desde badalona por tu testimonio para cuba información hasta la próxima